¿Qué pasó mis juniors? Pues miren ahorita estamos aquí en Trajes Figueroa Porque vinimos a ver, a ver qué ondita Ven que ya queremos armarnos pues bien para andar en la 7.50 Entonces vinimos a ver qué onda con los equipos, con el mono Ya me sacaron medidas, ya nada más vamos a ver por ahí algunos detallitos Pero yo creo que sí, comentenme cuál les gusta Obviamente hay muchos diseños y dicen que los diseños nos los pueden hacer Así que si buscas uno en internet y ellos te lo hacen Yo realmente quiero algo más, no tan elaborado O bueno que todo está muy muy bien hecho Pero yo quiero algo más sencillo, no sé si así sea A mí me gustó mucho este, aunque este diseño se ve como que es más Este traje es de mujer, pero me gustó este diseño Ya saben que los colores a mí me gustan así fosforescentes Pero estoy pensando que así como que sea una parte rosa Y la otra parte con este color neón Pero me gustó así como que el negro Con los detalles más leves Que este que es más grande Ahí comentenme cómo ven Bueno me gustó este y también me gustó Este me gustó, pero me gustó más este Y entonces este O un diseño como de Power Rangers ¿Sí se podrá? El de los Power Rangers, así con sus franjas También También estaría bien, ¿no? Pero bueno Como ven También aquí hay este Equipos que son de en dos partes Tienen muchos accesorios Las cangureras Las riñoneras Gorritas Cascos Botas Vamos a ver si armamos De entrada a lo mejor unos botines O unas botas Este Pero un poco más sencillas También hay playeritas Hay accesorios Ahí está el patito Stickers También los guantes También los guantes ya los vi De todos los que estaba aquí Que me mostraron Me gustaron estos Entonces vamos a ver la posibilidad El mono yo creo que sí va a ser Ya casi 100% seguro Y estos guantecitos Pues por ahí vemos Pero me gustaron esos Esos guantes pues son largos Porque te cubren más Y acá hay otros tipos de guantes Y también hay guantes cortos Unos casquitos Ya ven que desde cuando le traigo ganas A un AGB O a un Nolan Pero ese va a ser despuesito También los tenis Estos son un poco más casuales ¿No? Con protección Y estas de acá Me gustó esta Y me gustaron estos de aquí Pero comentenle a ver Cuál Cuál nos llevamos También tienen las Los buff Y las este ¿Cómo se llama la máscara? El buff ¿El buff no? Ah las balaclavas Se me fue el nombre Entonces Si quieren darse una vueltecita Pues aunque sea A ver los este Lo que tienen A preguntar precios Yo la verdad Como nunca he comprado Un mono Por eso también quise venir Pues a ver los precios A ver todo eso Pero ahorita ya Ya como que ya estamos Más en un 70-80% ¿No? Yo creo Ya nos sacaron medidas Ya nada más es este Empezar a ver ahí Bueno esas ya son cuestiones Personales Pero si Y miran También tienen acá el muro De la bandita Que ha venido Obviamente yo creo que Ha venido más banda Pero así como yo Que no traje sticker A ver si Vamos a venir mañana Y ya ponemos ahí Por ahí Un sticker De la tribu Del Junior Pero si A mi me gusta este Yo creo que va a ser este Con esos detalles Una parte rosa Y otras partes En el fosfo verde Obviamente este corte Es de mujer Pero en este diseño Es el que me gustó ¿Sale? Vamos a ver Que hondita Ahí si quieren venir También estos trajes Los tienen a la venta Y si no Este Se les hace a la medida Gracias